¿Qué onda mi raza? Aquí estamos en 91.7 y el C20 de AM vamos a grabar, a estar en una entrevista aquí en la Norteñita. Saludos a la gente, que no vayamos a alcanzar a mandar saludos, ahí nos disculpan porque el tiempo es corto. Cambio con patala que también son saludos para su gente. Pues ahí mandándoles saludos a toda la gente, a la colonia, para todos ese rumbo, para la familia, por supuesto, y ahí para los fans, que aquí estamos, al cielo. Les decíamos mandar saludos a la 10 de mayo, a la familia Flores, a la familia Montoya y Valenzuela, y a todos los camaradas ahí que andan apoyándonos al 100, y muchas gracias, y esperemos que nos sigan apoyando de la misma manera. Vamos a enviar un saludo a la gente del Facebook, a la gente de YouTube, a la gente de Chicago, de Valle de Zaragoza, de Sateboa, de Chihuahua, Chihuahua, de El Saúl, de todos lados, no vamos a alcanzar ahorita a mandar saludos a todos. Pero saben que estamos al 100, y muchas gracias por el apoyo de toda la raza. A mi carnal César, que ahorita está ya muy ocupado con su nuevo baby. A mi compañero Pacoel, que también por cosas personales no pudo venir a la entrevista, pero aquí estamos todos deseando de ganas, saludos, deseando un abrazo a todos los hermanos. En el escucio de La Norteñita, a los derrantes de Chihuahua y Sinaloa, y vamos a escuchar un poquito de ellos porque ya los tenemos para entrevista en este momento. Y eso es para todos los barcos, así como yo y yo, ¿no? Ahí está, y le damos la bienvenida a los chicos de Los Errantes de Chihuahua y Sinaloa. Muy buenos días, ¿cómo están? Hola, bueno, bueno, buenos días. Aquí echándole ganas, invitando a toda la gente a escuchar nuestra música, y agradeciendo a la gente acá de La Norteñita por habernos invitado. Oiga, pues yo feliz en estarlos conociendo, pero platíquenme porque yo creo que la gente, La Norteñita, ¿quieres saber quiénes son, de dónde son, cuántos integrantes, solteros, divorciados, casados, hijos? Platíquenme. Todos son solteros, aquí no hay un casado. Sí, eso dice, eso dice. No, 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 todos, algunos casados, otros solteros, ¿ah? De los integrantes están en la batería mi compa Joven y García, a quien enviamos un saludote, que no puede estar ahorita aquí con nosotros. Mi carnal César, en Bajo Sexto de Acordeón, y aquí los chavos que se presenten. A ver, que se presenten, chicos. Claro que sí, mi nombre es Rubén Montoya y toco el acordeón en los cerrantes de Chihuahua, en Sinaloa, mandándole un fuerte abrazo a toda la gente que nos ha apoyado y que esperamos que nos siga apoyando de la misma manera. Claro que sí. Yo soy Héctor, Héctor Talavera, estoy en el Bajo Eléctrico, y igual, igual de la manera de que toda la gente nos apoye, y estemos, pues, al 100, ahí dándole, dándole más 100. Oigan, chicos, ahorita estamos escuchando de fondo la canción del vago, que está sonando fuerte, que era norteñita, pero platíquenme, ¿qué viene? Este sencillo ya lo grabaron en video, lo van a hacer, ya tienen las modelos, ya lo... platíquenme de este video. Estamos para grabarlo ahora en el mes de febrero. Perfecto, para el Día de los Enamorados. Para el Día de los Enamorados. Vamos a sacar un disco nuevo, se va a llamar El Maestro, se llama La Producción, 2013. Primero vamos a sacar el video del vago, que por cierto, mandamos un saludo a la gente de Bahía de Zaragoza, que va a haber también ahí alguna... De ahí es mi familia, un saludo y besototote, también a todos los albides, por supuesto que sí. A los albides, pues de ahí por ahí viene también alguien que va a estar en el video. ¡Órale! Esperemos que sí, y este, el próximo material discográfico viene, es romanticón para todos los enamorados. De todo vamos a grabar, pero... Pero también nos van a poner a bailar, ¿verdad? Claro, obvio que sí. Este es género norteño, perfecto, que suene la canción también. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaros! Oigan, invíten a las chicas para que los escuchen, cómo nos pueden encontrar, tal vez en las páginas de la red, en Facebook, en Twitter, en YouTube, invítenlas a todas. Claro que sí, invitamos a toda la gente que nos sigue, un saludote a la gente de Facebook, la gente de YouTube, en el Facebook es Los Errantes LH, espacio LH, y luego en YouTube, ahí lo encuentran igual, Los Errantes LH también, y igual en Twitter también es Los Errantes LH, todos los Errantes LH. Y los invitamos a que nos apoyen ahí, muchísimas gracias a toda la gente que nos ha apoyado. Perfecto, ¿cuánto tiempo tienen Los Errantes?